¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una reseña sobre esta paletita, así que vamos a comenzar. Esta paletita fue uno de los regalos que me hizo mi hermana estas navidades y la verdad es que me emociona mucho porque es todo en amarillo, así que vamos a empezar. De cerca podemos ver que es completamente amarilla, pero luego tiene estas letras en relieve, en brillo, que pone Uhum Honey, de la marca Gukami. Aquí el nombre y bueno, aquí pues ingredientes y demás. Acá la de la caja podemos comprobar que lleva el mismo diseño y este empaque es en plástico y bueno, la verdad es que no es muy grueso y son de estas que son así chiquititas. Para que os hagáis una mejor idea del tamaño, tengo aquí estas de Makeup Revolution que llevan la misma cantidad de sombras y podemos ver que la de Makeup Revolution es más gruesa, pero más chiquitina. Pero sí que es verdad que es más gruesa porque el empaque es más grueso. Y al abrirla, no sabéis el tiempo que la tengo y aún no la había abierto ni he hecho swatch, ni nada de nada para abrirla con vosotros. Y me encanta. Lleva un buen espejo que... Ay, llevo aquí el plastiquito. Está con un papel protector y lleva este plástico para proteger las sombras. El plástico del cristal no lo voy a quitar porque bueno, me gusta protegerlo de la sombra. Y vamos a comenzar con los swatches. Vamos a ir... Uy, esta está suelta, que no sé si no llega a caer, pero lo que es la chapita está suelta. Y está igual. Yo creo que llegará un momento que pueda que se caigan, pero bueno, de momento siguen ahí y no se caen. No es nada malo, sí que es verdad que pueden caerse, pero no es nada que no se pueda solucionar con pegamento. Yéndonos con la siguiente. Este es un glitter en crema. Y las tres últimas. Noto que son bastante cremosas y eso la verdad es que puede ser bastante bueno. Lo voy a poner aquí. Al ser cremosas nos facilita la aplicación. Porque si tuvieran demasiado secas no tendríamos tanto pigmento. Como habéis podido ver en los swatches tenemos cinco mates, tres satinadas y una de glitter. Y sabiendo ya esto y prometiendo bastante la verdad, vamos a comenzar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.